¡Suscríbete al canal! Estoy esperando una respuesta, Luis Efe Ay, Luis Francisco, amigo ¿Qué pasó, hermano? Tú eres mi socio, ¿no? ¿Qué pasó? No vas a creer eso Son cosas de... son cosas de mujeres ¿Qué pasó, amigo? Ah, sí, te quería agarrar, Luis Francisco Fernández Con tu amiguito este que te tapa todas las infidelidades, ¿eh? Pues ya llegó tu novia y tu castigo Y ahora mismo me vas a decir quién es esa mujer Si no quieres quitarme un showcito con toda mi sangre, ¿eh? ¿Quién es esa desgraciada que también se quiere casar contigo? Hola, amiga Ay, falsa alarma Nada de lo que pasó allá es lo que pensamos que era ¿Qué? Ay, muchachos Es que todo es el estrés de la boda Bueno, claro Nada que la promiscuidad Y el pasado infiel del novio Tenga que ver Bueno, aquí no ha pasado nada Prontito Oye, pero yo... Ven, bye Estás viendo, ¿no? Estás viendo el problemón en el que me metiste Reinaldo, ahora mismo tú me vas a explicar ¿Por qué tú eres yo? ¿Y quién es esa tal Andrea? Es él No puede ser una equivocación Ay, es el amor que llegó a mi vida Tengo que tomar una decisión No me puedo casar con Carlos Luis No puedo Es que todavía no entiendo por qué No me dejas hablar con él Yo lo tenía ahí Tenía que acurralarlo para que me dijera la verdad Ay, cállate No, no, no A mí no me callas Shhh Todos los días andas peleando por algo diferente Eso ahuyenta a los hombres Los fastidia Además, ¿tú tienes pruebas en tus manos? Ay, es que no sé qué hacer Si él me va a dejar Aparte, ¿cómo compruebo que ya dijo lo que dijo? Si ni siquiera sé quién es Ni dónde vive Bueno, yo creo que hay que averiguar dónde vive Porque aquí está su nombre Andrea Reverón La desgraciada que me quiere quitar a mí, Luisa Es Andrea Reverón Ergebnis de amor La desgraciada que mecado No Egg absolute